Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias. El día de hoy vamos a hablar acerca de la conferencia de prensa que pasó el día de ayer y acerca de Samsung Dauda. La conferencia de prensa es un evento donde los atletas se reúnen de todas las divisiones para que tanto los periodistas como los asistentes a la expo puedan realizar las preguntas que quieran a sus atletas favoritos. La verdad es que es un evento bastante aburrido sin embargo Samsung Dauda decidió darnos una gran sorpresa. De la nada Samsung Dauda se paró se quitó la camiseta y decidió mostrar su físico por lo menos su torso haciendo algunas poses y mostrando qué es lo que va a presentar este día el día de hoy por la noche en el perjuzgado. Invitó a Derek, invitó a Hadi Chopana que se unieran y ninguno de los dos quiso unirse. Samsung Dauda a primera vista me dio una buena impresión sin embargo había algo que no me terminaba de convencer. Su condicionamiento no lo veo al 100% pero se podría decir que todavía no es la versión final de Samsung Dauda. Todavía necesita sacar un poco de agua y continuar cargando sus músculos. Y yo me quedé con esa impresión. Samsung Dauda luce bien pero vamos a ver un poco más de las imágenes. En estas imágenes Samsung luce bastante más seco. Definitivamente la calidad del vídeo no le favorecía. Sin embargo cuando se me presentaron estas imágenes noté algo raro en el brazo de Samsung. Específicamente estoy hablando del brazo izquierdo de Samsung Dauda. Ese brazo definitivamente tiene un problema bastante grave. Se mira muy asimétrico en comparación a su brazo derecho. Ha perdido tamaño, ha perdido pico y se ve muchísimo más claro en la pose de espaldas. Se nota claramente que ese brazo está atrofiado, está lesionado o algo raro está pasando porque ese bíceps prácticamente no se ve visto de espaldas. Su tríceps sobresale bastante bien pero su bíceps en esta pose definitivamente para mí le quita demasiados puntos. Obviamente vean que también su condicionamiento no es el adecuado. Yo lo veo bastante fuera de forma y se miraba muchísimo mejor hace dos semanas que ganó el Sonami Pro clasificando al Mister Olimpia 2025. Y aquí les tengo la imagen completa para que de nuevo puedan comparar la simetría de sus brazos y el tamaño de estos mismos. Además de su condicionamiento que para mí está un poco fuera del nivel que yo pudiese esperar de Samsung Dauda en este evento tan importante. Y debido a esto para mí mi predicción para Samsung Dauda es que quedará fuera del top 3 en este Mister Olimpia 2024. Y creo que Android Jacket puede tomar la ventaja y colarse en este top 3 tomando el lugar de Samsung Dauda. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así dejen su like, compartan el vídeo y suscríbanse a mi canal. Yo soy Fernando Arroyo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.